Bienvenidos al seminario de modelos y técnicas de optimización dentro del programa de doctorado de estadística, optimización y matemática aplicada que impartiremos el profesor Javier Alcaraz, la profesora Mercedes Landete y yo mismo Juan Francisco Monge. El primer problema de optimización es que no funciona. Bien, el objetivo del seminario es, veremos una introducción a los modelos más básicos de optimización y después la profesora Mercedes hablará sobre las técnicas exactas de resolución y el profesor Javier Alcaraz sobre las técnicas heurísticas. Para empezar, deberíamos ver qué es la optimización matemática. Pues se podría definir, o una definición podría ser, cuando uno trata de mejorar un sistema, la búsqueda de qué solución es óptima para ese sistema. O la búsqueda de la mejor de todo un conjunto de soluciones. Esto a veces no es fácil porque no tenemos bien definida el conjunto de soluciones o bien porque es costoso encontrar o evaluar ese conjunto de soluciones. Si nos vamos a los orígenes de la optimización matemática, aunque la optimización de sistemas es mucho anterior, podemos basar el comienzo, o tratar el comienzo de la optimización matemática en Fermat y Larrant, que propusieron las primeras condiciones de optimalidad, cuando la solución de un problema se puede decir que es óptima. En el mismo tiempo, Newton y Gauss propusieron ya métodos iterativos para resolver el problema de optimización. Y hay una fecha importante, que es a mitad del siglo pasado, que es donde aparece el concepto de programación matemática. Y más, concretamente, el método simples que publicó en 1947 Darsing. La programación matemática estaría dentro de la optimización matemática, donde el conjunto de soluciones viene definido por restricciones lineales. Es un caso particular de la optimización matemática. Bien, ¿qué nos hace falta para tener un modelo de optimización? Pues construir un modelo que defina lo que buscamos. Necesitamos primero una función objetivo, o una función que nos permita valorar cómo de buena es cada una de las soluciones que buscamos. Necesitamos un conjunto de restricciones, o tener definido el conjunto de soluciones posibles, que son candidatas a ser solución de nuestro problema. Y necesitamos tener un conjunto de variables de decisión. Cómo vamos a representar la solución, o las soluciones que buscamos, las soluciones de nuestro problema. Los problemas de optimización, así, se pueden dividir en dos grandes bloques. Según, en principio, su complejidad, podríamos distinguir un bloque que es programación convexa y otro que es no convexa. Dentro de la programación convexa estaría la programación lineal, donde la función objetivo es una función lineal. Y el conjunto factible, o el conjunto de posibles soluciones, viene determinado por restricciones lineales, también. Son problemas más sencillos, aunque también tienen complejidad. Y dentro de la programación convexa también podríamos encontrar algunos problemas de programación cuadrática, o programación fraccional, también. La programación no convexa, ya no todo está en lo ideal, no podemos definir el conjunto con restricciones lineales, y aparecen problemas más complicados, como la programación entera, la optimización combinatoria, la programación estocástica, la programación cuadrática en general, o la programación fraccional, entre otros. En esta parte del seminario, de modelos básicos, nos vamos a centrar en ver algunos modelos básicos de programación lineal y de optimización combinatoria. Los modelos que vamos a ver son los siguientes, y vamos a empezar con tres problemas de programación lineal, problemas de producción, dieta y transporte, y luego veremos cuatro problemas de optimización combinatoria. Asignación, mochila, rutas y ordenamiento lineal. ¿Qué es un problema de producción? Pues si tenemos un conjunto de recursos con los cuales debemos fabricar un conjunto de bienes o servicios, el problema de producción sería de qué forma óptima combino estos recursos para obtener estos bienes. El modelo sería el siguiente. Tengo una cantidad limitada a los recursos, m sub i, i sería el número de recursos de los que dispongo. La variable de decisión sería q sub j, cuánto, qué cantidad voy a producir de cada producto final j, y a sub i, j, serían los parámetros que me dirían cuánto recurso necesito de la materia prima i para producir una unidad del bien j. El objetivo sería maximizar el beneficio total de todas las cantidades que produzca de todos los elementos o de todos los bienes j. Otro problema de programación lineal es el problema de la dieta. Si tengo un conjunto de alimentos, cuál es la combinación, y cada uno de ellos dispone de unos nutrientes, y yo necesito unos nutrientes mínimos para tener una dieta equilibrada, cuál es la combinación de ellos que minimiza el coste de compra y me maximiza los nutrientes que recibo. La formulación sería, la variable de decisión sería x o y, cantidad de cada alimento y, en la dieta, y tendríamos un conjunto de restricciones. Cada restricción vendría dada por los nutrientes que necesito y a sub i sería el aporte que hace cada alimento en esa cantidad de nutrientes a la dieta. El objetivo sería minimizar el coste total de los alimentos que voy a consumir. si continuamos, otro problema muy básico de programación lineal sería el problema del transporte. Si tengo un conjunto de centros de producción y un conjunto de clientes, los centros de producción con una capacidad limitada y los clientes tienen una demanda, ¿cuál es la distribución de los recursos que tengo que hacer a cada uno de los clientes? ¿Cómo satisfacer la demanda de todos los clientes con la disponibilidad que tengo? Bueno, pues la formulación de este problema sería b sub j son las demandas de cada cliente y a sub i la capacidad de producción de cada planta. x sub i serían las unidades que transporto desde la planta y al cliente j. Debo minimizar en principio, podríamos querer minimizar el coste de transporte desde cada planta a cada cliente y a cada cliente j por la cantidad que transporto de cada cliente y a cada cliente j. Bueno, con esos tres problemas, producción, dieta y transporte, hemos terminado la parte de programación lineal y ahora vamos a contar un modelo de optimización combinatoria. La particularidad de la optimización combinatoria es, básicamente, son problemas en los que se trata de realizar una selección de elementos o bien una ordenación de ellos. Ese es el objetivo de la optimización combinatoria y uno de los primeros problemas que vamos a ver, por ejemplo, es el problema de asignación. Si yo tengo un conjunto de tareas a realizar y un conjunto de operarios, ¿cómo asigno los operarios a las tareas? Podría ser, ¿no? Entonces, podríamos definir una variable x sub i j si la tarea y es asignada al cliente j. El objetivo sería maximizar la productividad, por ejemplo, de asignar cada tarea i a cada cliente j. El conjunto de restricciones que me definen conjunto de posibilidades sería que para cada tarea tengo que asignársela a un cliente y cada cliente tiene que estar asignado a una de las tareas. Es un modelo básico de asignación. Otro problema de optimización combinatoria muy clásico es el problema de la mochila. Si yo tengo una mochila con capacidad limitada y tengo un conjunto de bienes que quiero transportar cada uno con un peso y un valor, ¿cuál es la distribución óptima en la mochila? ¿Qué objetos tengo que llevar en la mochila de forma que maximice mi utilidad en un futuro y no sobrepase el peso que estoy dispuesto a llevar? La formulación de este problema sería la siguiente. Aquí sería un problema de selección del conjunto de elementos ¿cuáles de ellos tengo que seleccionar para llevar en la mochila? Y la variable de decisión sería x o y valdría 1 si me decido la solución por llevar el objeto y. la formulación del problema sería si decido llevar el objeto y su peso la suma de los pesos de los objetos que decida llevar no puede sobrepasar el peso máximo que estoy dispuesto a cargar en la mochila. De todas las soluciones busco aquella que maximice la utilidad de los objetos que al final decida transportar. Otros problemas muy clásicos en optimización con miratoria son los problemas de rutas un problema inicial de rutas puede ser encontrar la ruta más corta entre dos puntos de modo que la distancia recorrida sea lo más pequeña posible. Una formulación de este problema puede ser la siguiente definimos la variable x y j si decido en la solución óptima ir de la ciudad y a la ciudad j. por ejemplo el objetivo es salgo del origen que he denotado por o entonces debo salir del origen este conjunto de restricciones obliga a que si voy de cualquier ciudad a la ciudad j luego tengo que salir de esa ciudad j a cualquier otra y por lo tanto y por último tengo que llegar al destino d minimizando la distancia recorrida bueno un problema de rutas el problema más famoso de rutas es el TSP o agente viajero lo formuló Hamilton en 1857 buscando asimetrías en poliedros y lo planteó como cuál es el tour de distancia mínima que recorría todos los vértices del poliedro es un problema muy tratado de la literatura y muy complejo y se le llama el problema del agente viajero porque el objetivo es encontrar la ruta de un agente que visite un conjunto de ciudades y cuya distancia sea lo más pequeña posible la formulación de este problema tendríamos igual que antes la variable x y j si el viajero va de la ciudad y a la ciudad j el objetivo sería minimizar la distancia total del tour y el conjunto de restricciones sería que para todas las ciudades que debe visitar el viajero necesitamos que salga de esas ciudades cualquier ciudad que vaya a visitar al final tendrá que dejarla y tendrá que llegar también a todas las ciudades bueno con estos dos conjuntos de restricciones no se garantiza que la solución sea realmente un tour entonces hay que añadir este conjunto de restricciones que es que para cualquier subconjunto de ciudades el número de aristas o de arcos que se seleccionen sea menor o igual que la cardinalidad de ese subconjunto de ciudades con eso no garantizamos que no exista un sub-tour en la ruta o la solución que nos dé el modelo sea un tour completo bueno aquí tenemos un conjunto exponencial de restricciones ya que tendríamos una restricción para cada subconjunto de ciudades a visitar aunque es un conjunto exponencial hay técnicas de separación en tiempo polinomial y hay muchas metodologías para resolverlo otro problema muy parecido al anterior sería el problema del cartero chino una definición parecida sería si yo tengo un rafo cuál es el tour o cuál es el camino que me recorre todas las aristas del rafo en el anterior buscábamos el camino que recorría todos los vértices de un rafo todas las ciudades y ahora queremos recorrer todas las aristas o todos los arcos la formulación es más sencilla tendríamos que minimizar la distancia total recorrida siempre la variable x y j igual que antes representa si estoy recorriendo el arco que va de i a j pero las restricciones son más sencillas tendríamos una restricción primera que es x y j o x j y debe valer 1 la arista o el arco y j debo recorrerlo en un sentido o en otro obligatoriamente y por último otro conjunto de restricciones que es que para cualquier vértice del rafo para cualquier ciudad si llego mediante una lista debo salir de esa ciudad y por último aquí ya no es exactamente no es un problema de optimización combinatoria porque no se requiere que las variables sean 0 o 1 una arista o un arco puede recorrerse más de una vez bien otro problema de optimización combinatoria es el problema de ordenamiento lineal este problema se puede definir si tenemos un conjunto de objetos y para cada par de objetos tenemos una preferencia de uno sobre otro el objetivo sería encontrar ese conjunto de objetos de manera que se maximicen las preferencias globales sobre el conjunto de ellos este problema también se le conoce como problema de triangulación triangulación y no ha salido la bueno no ha salido la imagen sería si tengo una matriz de preferencias entre todos los pares de objetos de qué forma ordeno esa matriz esas filas y columnas de manera que me queden todas las preferencias por encima de la de una o las mayores preferencias sería un problema de combinatorio la formación de este problema sería quiero maximizar las preferencias x y j sería si el objeto y lo prefiero al objeto j quiero maximizar las preferencias globales de todos los objetos comparados entre ellos y los conjuntos de restricciones serían si el objeto y lo prefiero al j no puedo preferir el j al i solamente puedo establecer una preferencia entre i j o entre j a i y luego el segundo conjunto de restricciones obligar a la transitividad si prefiero i a j y j a k no puedo preferir k a i dentro de este problema se puede formular de otra forma si tenemos k votantes que expresan sus preferencias sobre n candidatos otro problema sería cómo o qué ordenación de los candidatos establecemos cuál es la mejor ordenación posible de todos los candidatos que maximiza las preferencias que han dado los votantes este problema se llama problema de agregación o de ranking tampoco ha salido y la idea es ordenar las preferencias encontrar una preferencia que esté lo más cercana posible a todas las preferencias que han dado todos los votantes la formulación de este problema no es exactamente igual que la del lineal orden problem pero la solución sí que es la misma eso tiene la misma solución o son problemas equivalentes aplicaciones hasta el problema pues hay muchas una puede ser la medir el índice de la percepción de corrupción en política uno puede establecer que los votantes ordenen según su índice de percepción la corrupción entre políticos con este problema podríamos ordenar qué percepciones tienen los votantes sobre la corrupción política sobre un conjunto de individuos otra aplicación muy interesante es si definimos en una matriz por ejemplo todos los todos los capitales que se transfieren entre los distintos sectores de la economía entre sector primario secundario cualquier conjunto de sectores la solución del linear order problem nos daría un ordenamiento de los sectores según su importancia qué sector es más importante en cada una de las economías sería el mismo problema que antes aplicado a otro caso también se puede aplicar el mismo problema si necesitamos secuenciar actividades en el tiempo en las cuales tenemos preferencias porque se ejecuten unas antes que otras entonces tendríamos un escéduo link con preferencias el mismo problema también se puede aplicar si consideramos el mismo caso que anteriormente hemos visto con el TSP con el agente viajero pero si en lugar de tener distancias entre ciudades tuviéramos preferencia de asistencia ante una catástrofe podemos tener preferencia de acudir a un lugar antes que a otro entonces podríamos plantear o se plantea la literatura como un agente viajero con preferencia la solución sería la delineador de un problema ¿cómo ordeno las ciudades a visitar de manera que me maximice la preferencia en el servicio que quiero dar no me minimice la distancia sería el mismo problema y también se usa este problema por ejemplo en rankings de torneos podríamos tener también una matriz o de preferencias en función de los resultados el objetivo sería encontrar cuál es el ordenamiento de los equipos que maximiza todas las preferencias conjuntas o todos los resultados que han obtenido y bueno es que veáis que muchos problemas se pueden resolver muchos tipos de problemas usando la optimización matemática estas algunas referencias para profundizar un poco una pregunta muy rápido ahora mi compañera Mercedes continuará con técnicas de resolución vale pues Juan Francisco nos ha contado un montón de problemas realmente él ha explicado la versión que aparece en los libros que es lo que se suele contar por ejemplo el problema del agente viajero lo ha contado como lo que es como una persona que va haciendo rutas pero muchas veces llega a ti a través de una empresa y no se habían dado cuenta que era el problema del agente viajero porque resulta que es una ordenación de tareas en lugar de un agente viajero pero se puede ver así o el problema de la mochila a veces alguien acude a ti desde una empresa queriendo empaquetar ruedas en una empresa que distribuye ruedas a los talleres y te dice que lo que pasa es que habitualmente siempre ponen las más gruesas abajo y luego hacen pirámides para empaquetar y que están pensando que si no lo hicieran así si les cabrían más ruedas en el camión entonces tú piensas pues eso es una mochila clásica entonces insistir en que todos estos problemas son muy útiles y que no solamente se aplican en su primera versión en la versión del libro sino en muchos contextos y cuando tú escuchas un problema real intentas identificarlo con alguno de los conocidos para bueno añadiendole una restricción una condición que más o menos sea ese clásico y puedas utilizar las técnicas que ya se conocen para él entonces una vez que tenemos un montón de modelos somos tenemos los oídos abiertos a escuchar situaciones reales que se parezcan a eso que conocemos intentamos tratar de resolverlos la pregunta es si los podemos resolver si son fáciles todos esos que hemos visto la mochila el transporte la dieta el ranking problem son fáciles de resolver y si digo si alguien me contesta que sí tendría que contestarle a y fácil que significa que es que sea fácil y si no son fáciles entonces que hacemos pues esas son las tres primeras preguntas que voy a tratar de resolver lo primero es que a ojo no se pueden resolver porque muchas veces lo que se intenta hacer es decir bueno si es que cuando vemos un recorrido de un agente viajero tanto problema de optimización para qué si al final yo veo que más o menos hacen un círculo si los uno a segmentos eso es un círculo y me evito de definir una variable x y j un cost y lo hago a ojo bueno el ojo el problema grave que tiene es que no me puede medir la distancia entre una solución y otra si nosotros tenemos dos mapas y queremos decidir dónde establecer los hubs de aeropuertos dónde poner aeropuertos que conecten de una manera masiva las líneas aéreas pues puedo hacerlo de una manera o puedo hacerlo de otra hay muchas maneras de poner hubs de aeropuertos en Europa cómo mido qué solución es mejor entonces el problema de hacer la mano es que no me permite medir porque la medida suele ser la misma la medida suele ser pues tener saber decirle a alguien que lo peor que puede pasar es que se gaste esta cantidad de dinero y decirle a alguien que lo mejor que podría pasar es que solo invirtiera esta cantidad de dinero en tener una ruta de hubs que funcione entonces si soy capaz de decir que lo mejor que puede pasar es esto y lo peor que puede pasar es esto eso ya no es hacerlo a ojo eso ya es hacerlo con programación matemática lo ideal sería decirle lo mejor es esta solución pero a lo mejor lo mejor necesita mucho tiempo nuevas instalaciones entonces si somos capaces de dar una cota de dónde se mueve nuestro margen de posibilidades pues eso es lo que buscamos para eso sí que necesitamos programación matemática normalmente se llama gap a la diferencia entre la cota superior que es pues según si estamos optimizando minimizando lo mejor o lo peor si estamos maximizando pues lo mejor es la cota superior restamos la cota inferior y hacemos el valor relativo en optimización el gap recibe muchos nombres ese es el más habitual pero también hay muchos otros gap en la literatura a veces llamamos gap a la diferencia entre resolver el problema tal cual o resolverlo relajando algunas de las condiciones por ejemplo que las variables sean enteras entonces bueno el término gap es un término que se utiliza para medir la calidad de una solución y siempre que uno lea un gap pues es conveniente que busque la ficha técnica y que vea exactamente ese gap que significa lo más habitual es que sea eso pero en otros textos puede significar la diferencia entre dos cotas que no sean necesariamente esas de acuerdo aquí el gap aunque yo he escrito cota superior no es la cota superior de una función lineal nosotros cuando pensamos en cota superior pensamos en una curva sinusoidal o una elipse y decimos bueno pues esta es la cota superior y esta es la cota inferior aquí el gap es el mayor valor dentro de todos los que están en la región factible porque a veces los problemas que hemos dicho de la mochila no puedo dibujar cuál es la curva de la mochila no hay una curva yo estoy diciendo si pongo en la mochila este, este y este mi coste es tanto si pongo en la mochila esta otra combinación mi coste es otro entonces la cota superior no es la cota superior de una curva sino el mayor valor que puedo llevar en la mochila con esas combinaciones de bienes y la cota inferior lo mismo no es un mínimo en una curva generalmente sino que es lo menor que puede valer mi función objetivo si yo utilizo las opciones posibles entonces si no utilizamos una técnica de resolución las cotas son desconocidas y si no tenemos cotas pues es como desconocer el problema eso es no haber pensado en cómo resolverlo de la mejor manera entonces a ojo no y luego ¿qué significa fácil? pues habitualmente para nosotros significa fácil que tú lo puedas teclear en una herramienta que o bien sea de pago o bien sea libre y te dé la solución me da igual que tenga mil variables o que tenga solo doce si existe un programa llámese MATLAB llámese Lindo llámese Wink USB Ceplex Xpress hay muchos programas que resuelven optimización lineal programación combinatoria métodos heurísticos también están implementados entonces si yo tengo una herramienta que es capaz de resolver el problema para mí eso va a ser fácil porque bueno desde el punto de vista de usuario puedo resolverlo no voy a ponerme en contacto con nadie de un departamento de estadística de la universidad para resolverle un problema si hay alguien que lo hace solo te necesita una clase de una hora un empleado de la empresa para aprender a manejar ese programa e introducirlo bueno y otro problema es el tiempo si tengo un programa que lo hace y ese programa que lo hace necesita un día y medio y yo necesito la solución en 10 segundos pues también ahí estamos nosotros los que queremos trabajar en arañar la mejor solución del problema para mejorar el tiempo entonces es fácil si tengo tiempo y tengo herramienta y si no es difícil cuando no suele ser fácil porque qué característica común tienen los problemas que son difíciles pues las características más frecuentes es que hayan muchas variables enteras si un problema tiene muchas variables binarias necesita muchas variables reales que perdón necesita ser en general más grande para llegar a ser difícil yo en general cualquiera de los programas que hemos visto antes es capaz de arrastrar muchísimas variables siempre y cuando no pidamos que sean enteras y por el contrario a veces problemas que aparentemente son pequeños en cuanto tienen variables pequeñas en números elevados se hacen difíciles esa es una peculiaridad general otra peculiaridad es el tiempo por supuesto el tiempo es un factor muy importante y que no depende de las variables y cuando existe no linealidad tanto en la función objetivo como en las restricciones eso también lo complica bastante si no tengo linealidad así que bajo esas características ¿qué funciones objetivos por ejemplo no son lineales? pues el rango a veces me interesa minimizar el rango esa función es lineal o me interesa minimizar la mediana entonces sí que es verdad que muchas veces minimizo la suma de los costes pues eso es una función perfecta maravillosa y no tiene ningún problema pero a veces no minimizo la suma de los costes minimizo otras características que también son de mi interés y que entonces necesitan otras técnicas entonces ya sabemos que cuando no son fáciles es decir no los puedo teclear y ya está pues los llamamos difíciles que en general eso está asociado a variables enteras a poco tiempo o a no linealidad y en ese caso ¿qué es lo que hacemos? pues hacemos uso de la teoría de optimización de programación y de herramientas para programas fáciles no significa que si el programa es difícil yo no vaya a usar Xpress Cplex MacLad cualquiera de las herramientas a mi disposición significa que voy a utilizar dos cosas lenguaje de programación y esas herramientas para poder mejorar lo que está actualmente funcionando para ese programa así que si el programa no es difícil no significa que no vaya a hacer uso de las herramientas clásicas sí pero no directamente sino desde el lenguaje de programación llamándolas adecuadamente añadiendo restricciones o reduciendo la dimensión del problema en este seminario lo que queda son técnicas de resolución yo voy a hablar de técnicas exactas y mi compañero Javier va a hablar de técnicas heurísticas pero ninguna de las dos está asociada directamente con problemas fáciles o difíciles tanto los problemas fáciles se pueden resolver con exactas heurísticas como difíciles yo hacemos hincapié en que necesitamos técnicas adicionales cuando no lo podemos resolver con una herramienta a nuestro alcance las técnicas que yo voy a contar ahora muy por encima que voy a decir que existen y que no suenen son las que he resumido aquí primero si tenemos variables enteras las técnicas más habituales son ramificación y corte o corte y ramificación y en cualquier caso tanto si tenemos enteras como si no tenemos enteras pues métodos de resolución exacto que actualmente se utilizan son el método de generación de columnas la relajación lagrangiana reducción de la dimensión descomposición de benders o composición de todas las anteriores no hay ninguna de esas técnicas que sea la maravilla que sea la técnica única porque si no se lo explicaría esa y en lugar de dar una panorámica suave de todas ellas nos dedicaríamos a aprender la técnica y además no solamente no son no se pueden ordenar como mejor a peor sino que se pueden combinar porque muchas veces puedo combinar una reducción de la dimensión que lo que significa es más o menos lo que dice que voy a conseguir que el problema tenga menos variables y menos restricciones con una relajación lagrangiana que es una relajación de problema o con ramificación y corte entonces conociendo todas las técnicas y dependiendo de cuál sea la estructura del problema cuántas variables tengo cuáles son los costes cómo son las restricciones combinaré unas u otras ¿de acuerdo? vale la primera la primera es el método de ramificación y corte o corte de ramificación son mejoras y las conocéis del método de ramificación y acotación o acotación y poda y aunque los he puesto en dos líneas separadas básicamente son el mismo consisten en añadir restricciones al problema en el árbol de ramificación vale el branch and bound clásico que todos conocemos lo que hace es ramificar por variables lo que nosotros conocemos normalmente es esto de aquí ramificar por variables tenemos un problema entonces se resuelve inicialmente relajando tenemos que las variables tienen que ser enteras pero como eso dificulta el problema pues decimos que no son enteras que son lineales una vez que tenemos la solución de la relajación lineal pues entonces ramificamos por una de las dos variables por supuesto siempre criterios para decidir por qué variable es más adecuado ramificar ramificamos y en ocasiones podemos podar y en ocasiones llegamos a una solución candidata a ser el óptimo pues ese mismo criterio de un árbol que va avanzando hasta podar o hasta encontrar la solución una solución candidata se puede utilizar añadiendo restricciones e incluso combinando en alguno de los nodos puedo ramificar con el mismo criterio de ramificación y poda mientras que en otros puedo añadir un corte aquí tenía una solución del problema relajado en el que había añadido que la primera variable era estrictamente menor o igual que dos en este caso en lugar de ramificar puedo añadir un corte corte es una desigualdad válida algo que yo sé que se cumple ese problema debería de tener una descripción este problema no debe de ser un ejercicio de una clase sino un ejercicio en un contexto entonces en ese contexto yo sé que esta condición se cumple que aunque no sea necesario decirlo porque ahí está implícito pero sabemos y ahora después veremos cómo se puede saber que esa condición se cumple sabemos que esa condición se cumple añadirla desde el principio no tiene ventaja porque si sólo hubiera una condición más que se cumple la añadiría desde el principio y listo y tendría un árbol más corto pero es que en general hay muchas condiciones que siempre se cumplen no puedo saturar un problema que tiene ocho restricciones con un millón más de restricciones porque sé que son ciertas hay que escribirlo de la mínima manera posible y añadir lo que creemos que es necesario y en este caso esta restricción al añadirla pues efectivamente ya conseguía poder el árbol ese es el primer método de resolución entonces ¿qué significa? pues que si yo estoy utilizando Ceplex para resolver un problema de optimización lineal en lugar de utilizar Ceplex de manera natural es decir decirle quiero minimizar 3x1 más 2x2 sujeto a x1 más no sé qué menor o igual que 7 en lugar de decir eso lo que voy es a programar en C cómo detectar cuando este corte es importante y cuando vea que lo es decirle a Ceplex que lo añade y llamar a Ceplex para que lo resuelva entonces al final estoy utilizando las herramientas habituales con un poquito de conocimiento del problema y eso sería ramificación y corte y se llama corte y ramificación porque habían dos líneas cuando solamente introduzco los cortes en el primer nodo solo en el nodo raíz relajo todas las variables todas las que sean enteras las hacemos lineales y ahí añadimos todas las restricciones que consideramos que van a ser violadas que chequeamos que son violadas entonces añadimos un montón de restricciones en el nodo raíz y una vez que no podemos mejorar con las familias de desigualdades válidas que conocemos el nodo raíz ya ramificamos de la manera habitual simplemente en variables vale ya vamos podando como en las variables vale pues esa es una teoría que se utiliza mucho ahora en la literatura que da muchos frutos el añadir desigualdades válidas el añadir cortes correctos cuando añadimos cortes a soledad se le llama estudio poliédrico siempre que escuchéis la palabra poliédro o estudio poliédrico de un problema significa que precisamente se está haciendo eso analizar que restricciones se podrían añadir en aras de mejorar la solución relajada a los cortes que añadimos se les llaman desigualdades válidas en general también podéis oír término facetas que significa que son desigualdades válidas con mejores propiedades porque hay cosas que son indiscutiblemente ciertas y algo a lo que hemos llegado como con más ingenio y no es solamente no lo sé es como son más apretadas cuando nosotros tenemos un conjunto de restricciones esas las podemos dibujar de alguna manera en el espacio y nos dibujan un poliédro entonces cuando una restricción es válida es como un semiplano que me deja por debajo todo el poliédro si ese semiplano está apoyado en las restricciones es lo mejor posible pues entonces a eso le llamo faceta en cualquier caso no siempre se utilizan facetas hay veces que algo simplemente con que sea válido si funciona bien es correcto tampoco todo lo que se nos ocurre es bueno porque siempre que tenemos un poliédro de soluciones dependiendo de cuál sea nuestra función objetivo aunque lo describamos muy bien por un lado si la función objetivo está por el otro lado esas restricciones al final no van a ser útiles que es una crítica habitual también en estudios poliédricos no se puede hacer un estudio teórico sin ensayar a qué función ese objetivo va dirigida porque si va dirigida a unas funciones objetivo que nada tienen que ver con esa parte del poliédro pues lo mismo me da por muchas restricciones que añada lo único que añada es paja no consigo mejorar la relajación lineal entonces ¿cómo se detectan las desigualdades válidas? pues hay muchísimas técnicas yo os voy a decir por ejemplo aquí hará dos y existen muchas más cuando uno no está familiarizado con un tipo de problemas pues digamos que ad hoc lo que he dicho antes a mí me han contado una batallita de quiero minimizar no sé qué variable que sujeta a estas restricciones y yo de esa batallita infiero que también se tiene que cumplir otra restricción y es la que he escrito como adicional pero habitualmente las cosas son mucho más complejas y la imaginación o mi capacidad no me da para saber cuál es esa otra restricción no llega a mi ingenio entiendo lo que me cuentan ya está y llego entonces si entiendo lo que me cuentan ya está y llego ¿cómo voy a añadir una restricción más? si he escrito todo lo que sé pues dependiendo de cómo sea el problema hay problemas muy peculiares que se llaman problemas de empaquetamiento he puesto una técnica particular la de los problemas de empaquetamiento ¿cuáles son los problemas de empaquetamiento? son aquellos que todas las variables son 0-1 es decir todas las variables son de decisión o lo llevo o no lo llevo o instalo una fábrica o no la instalo o paso por este arco o no paso por este arco todas las variables de decisión son 0-1 y además las restricciones también son 0-1 ¿qué significa que las restricciones sean 0-1? que siempre lo que yo digo es que ese es un empaquetamiento de nodos no permito que que hayan dos nodos conectados yo tengo que elegir pues si por ejemplo quiero decidir dónde instalar algunas fábricas tengo que decidir dónde instalar algunas fábricas pero luego no puedo instalar no puedo asignar el mismo cliente a dos fábricas o hay conexiones que están prohibidas entonces los problemas de empaquetamiento son todos los problemas en las que las desigualdades válidas las formulaciones son de menor o igual que 1 y las variables son 0-1 y de esos problemas hay muchos entonces en esos problemas lo que se hace es dibujar el problema para dibujar el problema solemos asociar una variable a cada nodo y un eje a cada par de variables conectadas supongamos que queremos minimizar pues no lo sé 3x1 x1 más 2x2 más x3 sujeto a que x1 más x2 es menor o igual que 1 x2 más x3 vale y aquí pongo también más x4 más x4 es menor o igual que 1 y que x1 más x4 es menor o igual que 1 esa es la pinta de un problema de empaquetamiento y todas las variables binarias son formulaciones muy frecuentes en problemas de localización casi todos los problemas que tienen que ver con localización de servicios localización de hubs y fiabilidad de los servicios se formulan así casi siempre al final todas las variables son binarias entonces para dibujar un problema me fijo solamente en el conjunto de restricciones y lo que hacemos es asignar un nodo a cada variable ¿qué tenemos? cuatro variables pues cuatro nodos uno dos tres y cuatro y tengo que asignar un eje a cada par de variables que están conectadas entonces como el uno y el dos están conectados un eje pero como el dos el tres y el cuatro también comparten restricción tienen que estar conectados todos con todos ¿por qué? porque si yo digo que dos tres y cuatro son menor o igual que uno solo una de ellas puede tomar el valor uno son variables binarias en cuanto una tome el valor uno las demás no entonces si yo quiero poner una incompatibilidad similar en un dibujo lo que hago es conectar todas con todas y si esa restricción fuera un churro de ocho pues un grafo de ocho nodos todos conectados con todos que sería al final un subgrafo porque si aquí tengo una restricción de ocho pero en un conjunto de muchas más variables pues aquí tengo un subgrafo pequeñito de todos conectados con todos y además lo que el resto de las restricciones me digan y el resto de las restricciones me dicen por ejemplo que hay un x1 y un x4 pues ese de aquí sería mi dibujo hay dibujos muy bonitos y muy peculiares de cada uno de los problemas hay muchísimos problemas en la literatura el problema de localización de plantas localización de plantas en dos etapas confiabilidad de hubs y todos ellos tienen su dibujo normalmente conocido pues bien una vez que un dibujo es conocido se pueden buscar subgrafos en ese grafo que tengan determinadas propiedades como como ser completos son grafos con buenas propiedades todos los subgrafos de un grafo de un problema de empaquetamiento que son completos es decir que todos están conectados con todos me van a definir una faceta aunque no esté dicho en la formulación del problema porque yo aquí empiezo a dibujar tengo 12 restricciones 12 condiciones que pongo el dibujo y ya tengo hecho mi dibujo y luego me di cuenta de que por aquí apartado había uno que estaba conectado así y a lo mejor esa restricción no estaba dicha ha salido porque ha salido porque en algún sitio me decían que este con este y en otro sitio me decían que este con este y con este entonces ha salido porque ha salido porque lo he ido dibujando pero una vez que tengo el dibujo observo que hay un subgrafo en el que todos están conectados con todos pues necesariamente esa restricción la que dice que este más este más este menor o igual que uno esta restricción la de un subgrafo completo es una faceta y esa restricción deberíamos de tenerla en cuenta siempre que queramos resolver de manera rápida un problema que se ha podido dibujar así y no solo buscamos grafos completos que es lo que incluso los foráneos buscan hasta el que no sabe lo que es un problema de empaquetamiento cuando por primera vez se enfrenta a él en el primer paper o el primer libro que coge le dicen que los busque los busque y los encuentra si no es la primera vez que trabajas con problemas de empaquetamiento pues en el segundo o tercer libro verás que ya hay otras cosas también hay que buscar agujeros impares si en un grafo somos capaces de encontrar un agujero impar es decir que no hay ningún eje por aquí por el camino porque cosas de estas hay yo puedo dar un círculo en un grafo 1, 2, 3, 4, 5, 6 no vale un círculo que no tenga ejes por el camino lo que se llama un agujero si soy capaz de encontrar un agujero pues también sé que la suma de todas esas variables menor o igual que el cardinal menos 1 partido por 2 en este caso pues son 5 5 menos 1 partido por 2 es 2 es otra faceta y esas estructuras no salen por intuición salen pues por análisis del poliedro y es un campo abierto descubrir nuevas maneras de encontrar desigualdades válidas o facetas de problemas conocidos para los de empaquetamiento pues hay una teoría desarrollada para los de mochila que los voy a ver a la continuación también una teoría desarrollada para los de scheduling pues también hay una teoría desarrollada cada familia de problemas tiene una línea abierta de investigación acerca de cómo buscar mejores restricciones que es ya cuando la intuición nos falta entonces un usuario que no se haya dedicado a investigar ese problema puede hacer uso de estas herramientas no dice bueno pues yo lo que tengo es esto y lo clasifica como problema pues tengo que hacer uso de estas herramientas esta de aquí se llama telaraña y están conectados de esta manera pues como con todos los de enfrente y también son subgrafos que definen facetas así que esa es una manera de mejorar el problema otra he vuelto a coger el mismo dibujito de la mochila si tenemos el problema de la mochila se llaman cubrimientos máximos a los que son capaces de encontrar porque una restricción de tipo mochila en el problema que ha escrito Juan Francisco lo que la condición era que la posibilidad de encontrar este paquete más la posibilidad de encontrar este paquete por su peso el peso de este más la posibilidad de este por su peso más este más este más este menor o igual que 15 porque en la mochila cabe en 15 entonces tengo que decidir cómo maximizar el beneficio sujeto a que el peso de todos ellos es menor o igual que 15 vale y eso es cierto y yo puedo teclearlo y hacer funcionar pero si tengo muchas restricciones mochila a lo mejor empieza a fallar porque esas variables son binarias entonces muchas veces tengo muchísimas condiciones todo esto es menor o igual que 15 ahora todo esto es menor o igual que 16 todo esto es menor o igual que otra cantidad ya son tantas que se carga el sistema y no lo puedo resolver pues resulta que eso no está escrito de manera óptima la mejor manera de escribirlo es encontrando lo que se llaman cubrimientos máximos subconjuntos de productos que exceden la capacidad de la mochila por un producto es decir que si yo quito uno sea el que sea de ese subconjunto entonces ya cabe en la mochila entonces lo que se hace es desgranar esa restricción tan grande que es poco activa que computacionalmente va a tardar mucho tiempo si estuviera midiendo el tiempo de un problema que tuviera pues no lo sé 100 restricciones de mochila escritas sin desgranar a lo mejor necesitaba 20 minutos de procesamiento un programita blum blum pensando y si las desgrano todos pues puedo pasar fácilmente a un segundo si en lugar de 100 son muchas más pues cambio necesito escribir mejor eso y escribir es buscar pues es una combinación de paquetes que solo quitando uno quepan en la mochila pues aquí no lo he pensado pero con estos dos por ejemplo simplemente esta sería muy sencilla 12 más 4 16 exceden pero si quito uno cabe y si quito el otro también cabe y cuanto más grande es la combinación pues más fácil es encontrar subconjuntos que no caben pero solo por uno entonces la restricción que hay que añadir es que la suma de todos esos es menor o igual que los que caben que caben tres pues la suma de todos esos tiene que ser menor o igual que tres porque yo sé que todos no caben pero en cuanto quito uno sí y así voy buscando todos los cubrimientos máximos y las mochilas se resuelven de manera muy eficiente haciendo eso y hay subrutinas en CEPLES en XPRES implementadas que uno puede buscar y lo que hacen es buscar cubrimientos máximos mejoran la formulación del problema añadiendo esas restricciones y con eso entonces hemos concluido el primer método hemos dicho si el problema es difícil una manera de abordarlo si tardo demasiado tiempo en resolverlo o directamente se me cuelga pues si es de un tipo de problema que le puedo hacer un análisis poliédrico lo haré ¿cómo hago análisis poliédrico? depende de que sea ¿qué es empaquetamiento? lo dibujo ¿qué es mochila? busco cubrimientos máximos ¿qué es otra cosa? pues busco que se hacen esa otra cosa que se llame estudio poliédrico ¿de acuerdo? entonces ese es el primer enfoque otro enfoque pues a veces no añadimos restricciones a veces lo que añadimos es columnas y este es un enfoque casi que simétrico añadir columnas es ramificar pero por columnas cuando yo añadía cortes o cuando podaba por variables tenía que decidir por qué variables ramificaba primero yo relajaba de todo el problema y decía pues ahora voy a ramificar por x1 ramifico por x1 y luego por x2 y luego ramifico por x2 y hay teoría que me intenta razonar como es si es mejor ramificar primero por x2 y luego por x1 o al revés pues aquí lo hago al contrario quito muchas variables y resuelvo el problema sencillito con la mitad de las variables entonces ahora voy a ir añadiendolas poco a poco cuando añado variables a veces añaden restricciones porque hay variables que que si quito esas variables hay restricciones que desaparecen entonces añado variables con todas las restricciones que ella arrastra y tengo que decidir como ramificar de manera óptima para que vayan incorporándose las variables y eso se le llama generación de columnas a ver ahí he puesto el método de generación de columnas es muy útil en problemas con gran pero con relativamente pequeño número de restricciones y la generación de columnas se basa en el hecho de que en el método simplex el solucionador bueno vale al solucionarlo no necesitamos tener acceso a todas las variables del problema de forma simultánea pues eso que acabamos de leer efectivamente cuando utilizamos generación de columnas intuitivamente en lugar de ramificación y corte en lugar de poliédrico que es lo que hemos visto antes pues sobre todo cuando hay muchas variables si lo que tengo es un problema relativamente pequeño manejable de restricciones pero el número de variables es casi que exagerado de más pues entonces me planteo si podría empezar con un subconjunto de ellas ir añadiendo poco a poco porque igual que pasaba con el otro rama con el otro árbol en ocasiones no tengo que llegar al final voy ramificando y podando y no voy a necesitar todas las variables es lo que comentamos del simplex el simplex tampoco necesita tener acceso a todas las variables solamente a las básicas pues entonces en cuanto de con las variables que hacían falta ya he terminado empiezo con poquitas les calculo el coste reducido a todas para ir viendo con cuáles voy con cuáles voy continuando y continúo hasta que termine el árbol de ramificación vale en inglés se llama branch and price y lo que y es un término quizás que más homogéneo con el branch and cut que se llamaba lo otro porque da la idea de que es más o menos lo mismo que aquí lo que tenéis cada variable tiene un precio y entonces yo voy añadiendo variables con un precio en lugar de añadir restricciones como añadía antes y el algoritmo del problema pues es el que tenéis ahí cuesta implementarlo en cada caso aunque la filosofía es muy similar nosotros tenemos un problema más de un master problem un problema reducido en el que tenemos que añadir en cada caso cuál es el coste de cada columna y añadirla si hace falta y terminar cuando conseguimos podar todo así que esa es otra técnica adecuada y aquí no he entrado en casos particulares porque realmente no hay una técnica para problemas de empaquetamiento una técnica para problemas de mochila es mucho más general esa es la filosofía generación de columna significa eso ahora ya dependiendo de cuál sea tu problema tendrás más ventajas o menos por supuesto a veces calcular el coste reducido de una variable es muy fácil en un problema por cómo son las restricciones y en otro caso no tiene que ser ventajoso ese tipo de relajación para llevar decidir a hacerlo otro tipo de relajación en lugar de claro lo que intentamos si el problema es difícil es hacerlo más fácil la primera manera de hacerlo más fácil ha sido añadir restricciones que parece complicado para hacerlo más fácil le pongo más ahora las otras que me quedan por ver para hacerlo más fácil le pongo menos la que acabamos de ver le pongo menos variables y hasta le pongo menos restricciones la relajación la granjiana lo que persigue es detectar qué restricciones son las que me complican la vida no tengo ni muchas variables ni muchas restricciones si son muchas pero vamos para mi ordenador no deberían de ser tantas seguro que hay algo que es lo que está complicando el asunto y que ese sea algo pues una familia de restricciones que están complicando el tiempo de resolución pues esa familia de restricciones la puedo relajar y claro relajar no significa que las quite porque si las quito pues no estoy resolviendo el mismo problema entonces una metodología aceptada y que da muy buenos resultados es la relajación la granjiana que lo que hace es subir esas restricciones a la función objetivo siempre es mucho más fácil tener las restricciones en la función objetivo porque eso lo tengo que evaluar el coste de la solución resuelvo en una región factible cómoda y evalúo un coste un poquito más complejo y la subo con un peso la subo con unos multiplicadores de la granja entonces a ese peso que se le da en la función objetivo se le llama multiplicadores de la granja y los vamos actualizando entonces la relajación la granjiana siempre parte de una cota superior y una cota inferior y van acercándose las cotas hasta que decidimos que la diferencia entre las dos es despreciable y terminamos y con eso tendríamos el óptimo entonces la esquema general sería yo tengo un montón de restricciones y aquí en este esquema bueno se han relajado algunas no tienen el porqué relajarse todas se pueden relajar algunas de las restricciones unas y otras no cada uno con su multiplicador entonces cada vez que resuelvo hay una técnica para actualizar los multiplicadores de la granja los multiplicadores de la granja tienen su fórmula natural de ir mejorando una solución iterativa pero también hay sí mucha teoría para actualizarlos mejor porque si utilizamos la teoría básica de relajación la granjiana para mejorar los multiplicadores de la granja este proceso nos puede llevar bastante tiempo y disfrazando el gap cota superior cota inferior se van acercando pero tan despacio tan despacio que al final uno no encuentra la mejoría entonces la mejoría está en ser hábiles mejorando los multiplicadores de la granja y acerca de esto sí que uno puede buscar cuando se enfrente a un problema cómo mejorar los multiplicadores de la granja y encontrar técnicas que están dando muy buenos resultados además dentro de la relajación la granjiana algo que me parecía digno de destacar es que otra manera de utilizar la relajación la granjiana para hacer más fácil el problema es duplicar las variables la relajación la granjiana se está utilizando ahora mucho mucho para duplicar variables hace 15 años se utilizaba solo para eso para subir restricciones a la función objetivo y que lo que quedaba fuera más fácil pero ahora resulta que a veces los problemas se podrían separar que en esta familia de restricciones están la x con la y y en esta familia de restricciones están la y con la z si las pudiera separar pues tendría por un lado la x por otro lado la z y sería muy fácil de resolver el problema lo que pasa es que como la y está con los dos pues no puedo separar el problema porque en la función objetivo también está la y pues ¿qué hago? llamo a las y que están con la x y y a las y que están con la z y' y luego añado una restricción que dice y igual a y' y solo relajo esa solo relajo la restricción que dice y igual a y' y así me queda un problema grandote separable porque por un lado están solo las x con las y y por otro lado están solo las z con las y' así que he hecho un problema muy grande en varios problemas más pequeñitos y he relajado lo mínimo que se puede relajar porque claro cuanto más relajo todo esto tiene siempre sentido común si relajamos un millón de restricciones pues la relajación laranjena será más desagradable más fea más lenta y si relajo una pues irá más ágil y pronto cerrará el gap entre la cota superior y la cota inferior entonces aquí he puesto pues he rescatado no lo sé de un trabajo un pantallazo era simplemente por ilustrar teníamos un montón de restricciones y veíamos que queríamos duplicar la y la w y la x las queríamos duplicar todas para hacer variables separadas entonces este problema que era muy difícil de resolver se vio que si todas se podían separar se quedaban en bloques muy sencillitos y que cada uno de esos problemas se resolvía casi que inmediatamente entonces se separaron las x y se les puso un multiplicador se separaron las y y se les puso un multiplicador y se separaron las w y se les puso un multiplicador y entre esas restricciones se mantuvieron todas claro que ahora con nombres cambiados antes ahora donde nos interese aparecerá x y donde nos interese aparecerá x' dentro de estas restricciones y esa técnica funciona muy bien y en general es más ágil que la relajación lagrangiana pura porque las restricciones que estamos relajando son bastante sencillas así que es otra consideración a tener en cuenta porque no separar y hacer de una manera más rápida vale y seguimos tratando de hacer pequeño el problema nuestro objetivo es hacerlo lo más sencillo porque al final aunque me quedarán problemas pequeños pequeños significan que yo sé que ahora MATLAB los hace o yo sé que ahora CPLES los hace pero sigo sin hacerlos a mano entonces sigo necesitando llamar a determinados solvers pues para llamar a solvers necesitando menos tiempo otra técnica es reducir la dimensión ¿cómo se reduce la dimensión? pues relajando variables binarias hay veces que merece la pena invertir tiempo en saber si una variable que hemos dicho que es 0-1 lo tiene que ser o no por ejemplo el problema de localización de plantas simple que no hemos visto en la introducción porque hay tantos problemas que hemos visto una panorámica de unos pero significa si tengo que tengo un conjunto de ubicaciones candidatas para instalar una planta y esas son variables binarias y la variable y vale 1 si ahí pongo una fábrica y vale 0 si no pongo una fábrica y luego las variables x y j que me dicen si asigno el cliente j esa planta vale 1 si el cliente j se asigna la planta y vale 0 si no vale pues en ese problema aparece en la literatura definida por primera vez y durante muchos años con todas las variables binarias porque como es un problema sin capacidades porque voy a ir si esta fábrica que es la más cercana a mí está abierta me voy a servir desde ella no voy a separar mi demanda entre dos porque una está más lejos que la otra así que si no hay restricciones de capacidad seguro que voy a servirme desde la planta más cercana de las abiertas conclusión todas las variables son 0,1 y se define así durante muchos años pues un tiempo después se observa que tal como está escrito el problema solo con pedir que las y sean binarias como la función objetivo lo que hace es o maximizar el beneficio o minimizar el coste las x van a ser también binarias también se van a ir siempre a su cota superior a lo mejor en las factibles hay variables que no son binarias dentro de las factibles sí pero óptimas van a ser binarias porque si no no sería el óptimo entonces puedo quitar la restricción de que las x sean binarias y decir que las x son variables reales entre 0 y 1 y dejar las y binarias y el tiempo se reduce a la mitad entonces ese es un problema muy fácil que intuitivamente se puede explicar que si no hay capacidades la variable es binaria y que luego si quito la restricción va a seguir siéndolo porque la función objetivo va a buscar el óptimo y el óptimo es servirme todo desde el más cercano pero hay veces que no es tan fácil entonces merece la pena dedicar un esfuerzo a ver qué variables de las que he escrito como binarias podrían relajarse siempre porque se apoyan en otras que también lo son está claro que si algo que pido que es binaria lo quito no lo va a ser de manera natural pero como hay muchas otras que son binarias igual las otras están obligando a que estas también lo sean por cómo es la función objetivo entonces es una manera de reducir la dimensión del problema reducir en el sentido de que quito variables binarias las traduzco en lineales otra manera es hacer cero algo que nos interesa mucho siempre es ver en el óptimo qué variables toman el valor cero porque si yo añado un montón de ceros el problema es mucho más fácil entonces siempre habría que meditar en el óptimo ya sé que factiblemente no pero en el óptimo cuáles toman el valor cero y además hay otras restricciones que no se llaman desigualdades válidas y que también se utilizan mucho que son condiciones que se cumplen en el óptimo por qué no añadir una restricción a mi restricción factible que ya sé que el poliedro se lo va a cargar pero me da igual porque como los óptimos están aquí es una restricción que todos los óptimos cumplen entonces también es interesante añadir restricciones que aunque no son válidas respetan el poliedro vale entonces para ilustrar esta de aquí cómo se hace en la práctica en un problema cómo se presenta el resultado a alguien de qué hemos ganado analizando que las variables son cero o relajando variables pues si por ejemplo tuviéramos un problema de este tipo este es un problema en el que hay muchísimas variables binarias y lo que se persigue es decidir cómo asigno los clientes sabiendo que las plantas pueden fallar entonces las variables tienen tres índices el cliente y se sirve por la fábrica o planta jota en el orden résimo el orden cero es mi preferida pero si esa falla voy a la r1 si esa falla voy a la r2 y si esa falla voy a la r3 y todo tiene una probabilidad de fallo que la probabilidad está aquí el 1 menos q y el q vale entonces si estoy en un problema de ese estilo lo que normalmente presentaríamos en una tabla de resultados sería esto y diríamos pues el tiempo de resolución si relajo solamente las i las variables binarias de un tipo si relajo las variables binarias de otro tipo o si relajo variables binarias todas pero a coste de añadir restricciones sería de ese estilo entonces no me interesa mucho el problema lo que me interesa es saber cómo se presenta en la práctica un resultado de ese estilo pues normalmente se hacen gráficos que midan el tiempo con todas las opciones candidatas usted podría relajar esto podría relajar esto o podría no relajar nada vale y el último técnica que quería comentar era la descomposición de vendes que también se utiliza mucho y le pasa lo mismo que la relajación lagrangiana que tal como aparece en los libros quizás es un poco densa y tarda en converger pero si se actualizan adecuadamente los multiplicadores pues da muy buenos resultados la relajación de vendes en lugar de decir que tenemos restricciones que me complican la vida dice que tenemos variables que me complican la vida vale la relajación lagrangiana lo que hacía es estas restricciones son las que me están haciendo que todo vaya mal la subo arriba la función objetivo por la descomposición de vendes dice hay unas variables que están haciendo que todo me vaya mal en este ejemplo que he cogido de por ahí en control c control v lo que ponía es que x era entero y que por eso x eran las que me complicaban la vida pero no siempre son las enteras cada uno en su problema sabe cuáles son las que están complicando la resolución el caso es que son las variables complicadas pues decide que esas variables complicadas son conocidas y entonces las pasa a la derecha y dice y que pasaría si yo partiera de una solución inicial de esas variables complicadas que el resto del problema como a esas ya les estoy poniendo un numerito me quedaría más sencillo entonces hace el dual y como el óptimo del dual es el óptimo del primal pues se encuentra con que realmente lo que busca optimizar es este problema de ahí lo que pasa es que no tiene todas las restricciones porque este conjunto de restricciones es muy grande y vuelve a ser un proceso iterativo en el que partiendo de una solución inicial encuentro unas restricciones y voy añadiendo sucesivamente restricciones hasta que llego a la solución óptima vale sí, vale pues ese era el algoritmo quería que tenía uno más completo la idea intuitiva es muy sencilla la de la descomposición de vendors y la aplicación requiere que la actualización sea lo más fina posible pero también reduce mucho el tiempo y por último pues volver a insistir en que todo lo anterior se puede combinar ¿por qué no? yo puedo hacer ceros unos conjuntos de variables otras variables que eran binarias decir que las puedo relajar hacer una relajación lagrangiana y no lo sé seguro que puedo hacer ramificación y poda también además dentro cuando estoy resolviendo la relajación lagrangiana a ese le puedo hacer una ramificación y acotación ¿por qué no? sigue siendo un problema de optimización solo que con una función objetivo peculiar y cuanta más información añadimos a la resolución del problema más mejora más conocemos la solución y todo va infinitamente mejor una vez que sabemos cómo combinarlo pues por supuesto la manera de combinarlo es un lenguaje de programación no podemos hacerlo de otra manera nos hace falta el lenguaje que se hace Pascal, Fortran llámese como quiera necesitamos un lenguaje que combine nuestro conocimiento con las herramientas que al final vamos a llamar para resolver el problema y otra vez pues siempre casi siempre los resultados se muestran como gráficos pues cuando tenemos muchas formulaciones se pueden enseñar mira esta era la peor luego cuando hice ceros pasó esto cuando además añadí una restricción pasó lo siguiente si además añadí una restricción hice no sé qué entonces en cualquier trabajo se miden siempre dos cosas el tiempo y el gap y se enseñan para cada una de las formulaciones cómo ha ido cambiando cambiando parámetros pues aquí el parámetro he vuelto a rescatar el de antes era el número de plantas que fallaban si podían fallar en el sistema desde una hasta cincuenta pues voy viendo cómo evoluciona la respuesta del problema en cada ejemplo variaría los parámetros en los que tengo movilidad e iría viendo cómo cambia el tiempo desde la peor de las formulaciones bueno no entre todas las formulaciones propuestas una de ellas es la peor y también cómo cambia el gap vale y el gap sería la solución vale del problema relajado porque el problema relajado debe de ser siempre bueno y ya está bibliografía añadido poquita porque casi toda era la misma que había puesto él entonces realmente adicional a lo que él ya había incluido estos dos libros en el primero es donde está la mayoría de lo que hemos visto y en el segundo el ejemplo que he rescatado pues nada continuamos con la tercera parte bien pues en la primera parte Juan Francisco Monge nos ha hecho un repaso de algunos modelos de optimización algunos problemas clásicos de la literatura junto con el modelo matemático que lo representa la segunda parte Mercedes Landete nos ha hecho un repaso de las técnicas exactas para obtener la solución óptima y cómo se pueden combinar algunas técnicas para reducir el tamaño del problema o el tamaño del modelo cuando es excesivamente grande y ahora la tercera parte va a estar dedicada a las técnicas heurísticas la principal característica de las técnicas heurísticas es que no aseguran la solución óptima al problema entonces si hemos visto las técnicas exactas a lo mejor la primera duda que nos surge o la primera pregunta que nos podemos hacer es ¿para qué necesitamos técnicas heurísticas que no nos aseguran la solución óptima al problema cuando existen las técnicas exactas? ¿vale? entonces muchas veces Mercedes ya nos ha dado algunas pistas sobre ello pues la técnica exacta requiere de una cantidad de recursos que nosotros no disponemos de recursos físicos me refiero por ejemplo memoria de ordenador para resolver un problema que hemos formulado y sabemos perfectamente que resolviendo ese problema ese modelo obtenemos la técnica exacta pues a lo mejor requerimos una gran cantidad de memoria un supercomputador del que no disponemos o a lo mejor sí que tenemos ese ordenador capaz de aplicar esa técnica pero necesitamos un tiempo de resolución excesivo ¿vale? y tampoco nos sirve pues por ejemplo si yo estoy resolviendo en una empresa el problema de la planificación de la producción semanal necesito resolver el problema cada semana puesto que cada semana es diferente lo que no tiene sentido es que para resolver ese problema necesite tres días puesto que ese problema es un problema que voy a tener que resolver de forma constante entonces en esos casos el esfuerzo computacional necesario por esas técnicas exactas no es apropiado es inabordable en ese caso pues podemos recurrir a las técnicas heurísticas otro caso en el que podemos recurrir a las técnicas heurísticas pues que para algunos problemas no existe técnica exacta que lo resuelve ¿vale? entonces en todos esos casos podemos tenemos la opción de recurrir a técnicas heurísticas para para darnos una idea de de problemas que pueden ser sencillos en principio de resolver pero su tamaño los puede hacer inabordables tenemos el problema sencillo del TCP el agente viajero o el viajante de comercio esta es la formulación que hemos visto en la primera parte la pega tenemos variables de dos subíndices x subij que nos indican si la arista y j está en nuestra ruta o no la pega de esta formulación como hemos visto en la primera parte es el tercer conjunto de restricciones en el tercer conjunto de restricciones tenemos una restricción para cada posible subconjunto del conjunto de ciudades ¿vale? bien para evitar ese problema digamos en esta formulación hay otras formulaciones que intentan reducir el número de restricciones entonces otra formulación clásica que encontramos en la literatura de ese mismo problema añade más variables en este caso las variables son de tres subíndices x subij jk ¿vale? indicaría si la arista ij está en la posición en el orden k ya no tenemos ese conjunto de restricciones en el que necesitábamos establecer todos los subconjuntos de ciudades pero el número de variables es mayor entonces ¿cuál es mejor? pues depende de la instancia concreta que queramos resolver yo aquí os he puesto un ejemplo de cómo varía el tamaño del problema tendríamos las dos formulaciones que hemos visto aquí y esto sería el tamaño del problema el problema para diez ciudades cien, mil o cien mil pues cuando el problema del viajante de comercio tiene diez ciudades la primera formulación tendría cien variables y aproximadamente mil restricciones la segunda formulación tiene más variables y tiene menos restricciones bueno en realidad el número de variables podría ser menor eso es suponiendo que el grafo sea completo que todas las ciudades estén conectadas por parejas con todos y luego también podríamos quitar algunas variables porque por ejemplo la x subí y sabemos que es cero ese número es contando que incluyéramos todas las variables bueno pues con cien ciudades ya tendríamos con la primera formulación diez mil variables y ese número que no sé ni decir de restricciones la segunda formulación añade más variables tendríamos ya un millón de variables y diez mil restricciones bueno pues eso aún puede ser manejable con CEPLES pero bueno si incrementamos el tamaño del problema pues con mil variables o sea con mil ciudades ya tendríamos un millón de variables y no sé cuántas mil no sé cuántos millones de restricciones aquí tendríamos mil millones de variables y un millón de restricciones y ya con cien mil ciudades pues aparecen un tamaño del problema que es inabordable computacionalmente es decir no existe técnica exacta que sea capaz de resolver ese problema de obtener la solución óptima a ese problema como anécdota tenemos este problema este es una instancia del problema del viajante con cien mil puntos entonces al resolverlo una solución es esa la que aparece ahí en realidad eso no es un cuadro pintado sino que son los cien mil puntos unidos por una ruta vale si ampliamos una pequeña parte de ese dibujo vemos que es una cantidad de puntos unidos por una ruta vale esa es una solución al problema que ha dado lugar a ese cuadro la solución óptima a ese problema no se conoce vale y ahí ha abierto un debate en cuanto a ese problema y me parece que hay un premio de cien mil euros o cien mil dólares al que consiga dar la solución óptima a ese problema vale si alguno tiene tiempo y le apetece pues se puede poner eso es una instancia propuesta por por Bosque en el 2009 bien por lo tanto hay casos como hemos visto que no tenemos más remedio que recurrir a técnicas no exactas técnicas heurísticas cuya principal característica como he dicho es que no nos aseguran la solución óptima el término heurístico viene de la palabra en griego euriskein que significa encontrar descubrir o hallar aquí tenemos algunas definiciones de procedimiento de algoritmo heurístico y todas dicen más o menos lo mismo se trata de métodos intuitivos en los que aplicamos la lógica o algún razonamiento para llegar a la solución óptima y suelen encontrar soluciones razonables soluciones de calidad en un tiempo razonable vale yo definiría de esa forma lo describiría de esa forma el algoritmo heurístico es un algoritmo capaz de encontrar una solución razonable en un tiempo aceptable vale algunas características pues algunas ya las hemos dicho se utilizan cuando no son aplicables las técnicas exactas obtienen una buena solución al problema claro eso de una buena solución es muy subjetivo lo que para una persona puede ser una buena solución para otra no puede ser vale que no aseguren la solución óptima no significa que no puedan encontrarla muchas veces aplicamos una técnica heurística y sí que nos da la solución óptima al problema lo que pasa que no lo sabemos en ocasiones no podemos saber que esa es la solución óptima al problema vale otras veces sí aplican reglas del sentido común y también una característica de las técnicas heurísticas es que para un determinado problema no suele haber una técnica heurística que se comporte siempre mejor es decir siempre es posible si yo quiero resolver un problema con una técnica heurística siempre es posible encontrar una instancia del problema para la cual esa técnica heurística funciona mal entonces para algunos problemas hay muchas técnicas heurísticas diferentes y normalmente son algoritmos iterativos en cada iteración o bien van mejorando soluciones que hemos encontrado en pasos anteriores o bien vamos construyendo una solución vale una posible clasificación de algoritmos heurísticos sería esta dividimos los algoritmos en constructivos y en mejorativos o algoritmos de mejora los algoritmos constructivos todos son iterativos vale los algoritmos constructivos lo que hacen es en cada iteración van añadiendo elementos a la solución hasta que la solución es una solución completa al problema es decir en cada una de las iteraciones no tenemos una solución completa al problema sino que tenemos una solución parcial y en cada iteración añaden un elemento a esa solución cuando terminamos cuando esa solución parcial se convierte en solución total al problema vale una pega que no tiene por qué ser pega dependen en gran medida de la semilla de partida por ejemplo en el problema del TCP un algoritmo constructivo consistiría en elegir al hacer una ciudad de partida y en cada iteración movernos a una de las ciudades que tenemos que visitar vamos construyendo la solución si yo me paro a medias yo no tengo una solución al problema porque resulta que tengo una ruta que recorre 10 ciudades pero necesito una ruta que recorre 100 ¿cuándo terminamos? cuando la ruta recorre las 100 ciudades vale muchos de los algoritmos constructivos son lo que se llaman algoritmos voraces en cada iteración añaden a la solución parcial el elemento que permite mejorar más el valor de la función objetivo por eso se llaman voraces porque intentan mejorar lo más rápido posible esa decisión que se ha tomado en ese paso puede que no conduzca a la solución óptima pero nosotros no miramos más miramos en ese punto cómo puedo mejorar más si estoy situado en esta ciudad a qué ciudad me muevo de forma que la distancia recorrida sea la mínima eso sería un algoritmo voraz vale otros algoritmos son los algoritmos totalmente diferentes ya digo que esta es una posible clasificación no significa que sea la única algoritmos de mejora los algoritmos de mejora parten de una solución factible al problema y en cada iteración intentamos hacer modificaciones a esa solución de forma que esas modificaciones mejoren la solución la pega de este tipo de algoritmos es que necesitamos partir de una solución factible al problema y para algunos problemas incluso encontrar una solución factible puede ser muy difícil vale bien pues los algoritmos heurísticos clásicos se diseñan para resolver problemas específicos pues por ejemplo tenemos el algoritmo del vecino más cercano para resolver el problema del TCP el algoritmo del vecino más cercano sería un método constructivo vale el algoritmo de inserción para resolver el problema del TCP el algoritmo N-optimal que está la versión 2-optimal 3-optimal hasta N-optimal pues está para resolver el problema del TCP y también el algoritmo N-optimal para resolver el problema del VRP el algoritmo de Clark KeyWrite para el TCP el algoritmo de Clark KeyWrite para el VRP algoritmo de reglas de prioridad basados en serie o paralelo al problema de la programación de proyectos con recursos limitados o por ejemplo el algoritmo de Palmer para el problema de Flowsoft habría muchos más estos sólo son ejemplos para que veamos que los algoritmos heurísticos clásicos se diseñan para resolver un problema concreto ¿qué es lo que ocurre? pues que para el problema del TCP no existe un algoritmo heurístico que sea el mejor siempre para cualquier instancia del problema y para cualquier tamaño del problema ¿vale? existe otro tipo de algoritmos heurísticos que son los llamados algoritmos metaheurísticos los algoritmos metaheurísticos son un caso especial de algoritmo heurístico y se llama metaheurístico porque las técnicas metaheurísticas lo que hacen es en realidad guiar la búsqueda por el espacio de soluciones pero siempre hacen uso de un algoritmo heurístico para algún trabajo que tienen que realizar ¿vale? por eso esta definición que tenemos aquí es una entre otras de definición de algoritmo metaheurístico dice es un proceso iterativo maestro que guía y modifica las operaciones de una heurística subordinada es decir un algoritmo metaheurístico siempre tiene por debajo un algoritmo heurístico para hacer ciertas tareas con respecto a la obtención de la solución de ese problema hoy día son las técnicas metaheurísticas las que están dando mejores resultados para resolver estos problemas difíciles de optimización algunos de los cuales hemos visto bien una característica importante de las técnicas metaheurísticas de la aplicación de las técnicas metaheurísticas que nosotros vamos a diseñar para resolver problemas es que debemos encontrar una combinación adecuada durante el proceso de búsqueda lo que vamos a hacer es ir explorando el espacio de soluciones entonces durante esa búsqueda en el espacio de soluciones que puede ser muy grande tenemos que encontrar una adecuada combinación entre la intensificación y la diversificación ¿qué es la intensificación y qué es la diversificación? pues bien la intensificación es si yo estoy buscando en un espacio en un espacio de soluciones tenemos el espacio de soluciones y yo estoy actualmente buscando por aquí la intensificación consiste en intensificar la búsqueda en zonas cercanas a ese espacio ¿vale? no va a alejarnos mucho de esa solución no irnos a otras zonas muy diferentes eso ¿cuándo suele ocurrir? ¿cuándo debemos darle más peso a la intensificación? pues por ejemplo cuando hemos encontrado una solución bastante buena cuando hemos encontrado una solución bastante buena en una zona del espacio de búsqueda pues eso puede significar que esa zona es buena por lo tanto yo voy a intensificar la búsqueda aquí ¿cuándo suele ocurrir eso? pues normalmente al final del proceso al final del proceso de búsqueda yo he encontrado zonas buenas en las que voy a intensificar la búsqueda la diversificación es totalmente lo contrario la diversificación consiste en si estoy situado en un punto del espacio de búsqueda irnos a puntos muy dispares muy distintos a eso ¿cuándo se suele hacer más hincapié en la diversificación? pues al principio de la búsqueda ¿vale? al principio de la búsqueda me muevo a zonas muy distintas del espacio de búsqueda para ver si son mejores que la zona que estaba explorando esto también nos ayuda a evitar quedar atrapados en óptimos locales que es una pega también de los algoritmos heurísticos ¿vale? muchas veces quedamos atrapados en óptimos locales bien un aspecto muy importante de las técnicas metahorísticas es cómo codificamos las soluciones al problema ¿vale? normalmente las técnicas metahorísticas o bien manejan en cada iteración una solución al problema o un conjunto de soluciones ¿vale? y nosotros debemos decidir cómo codificamos esa solución al problema las técnicas metahorísticas pueden codificar esa información que representa la solución al problema de dos formas de forma directa y de forma indirecta si por ejemplo pensamos en el problema de la programación de proyectos con recursos limitados que en realidad es un problema de secuenciación de tareas ¿vale? tenemos una serie de tareas que tenemos que secuenciar en el tiempo y una solución al problema consiste en dar un calendario de ejecución para esas tareas pues aquí ejecutamos la tarea 1 cuando acaba la tarea 1 ejecutamos la tarea 2 y la tarea 3 y cuando acaban esas pues aquí ejecutamos la tarea 4 y aquí la tarea 5 ¿vale? eso es una solución al problema es decir dar una solución al problema consiste en determinar exactamente en el tiempo en un calendario cuando se ejecuta cada una de las tareas ¿vale? bien si queremos resolver ese problema con técnicas metaburísticas tendríamos que decidir qué tipo de codificación usamos si directa o indirecta no para todos los problemas podemos usar los dos tipos de codificación y eso es una decisión que tenemos que tomar nosotros ¿cuál sería por ejemplo una codificación directa para dar la solución a ese problema? pues si yo tengo cinco tareas tengo una cadena con cinco posiciones ¿vale? y consistiría en indicar esta representaría la tarea 1 la 2 la 3 la 4 y la 5 cuando comienza cada una de las actividades pues la actividad 1 comienza el día 1 la actividad 2 comienza el día 3 la actividad 3 comienza el día 3 la actividad 4 comienza el día 5 y la actividad 5 comienza el día 6 ¿vale? eso es una codificación directa porque eso es directamente la solución al problema no hay que hacer nada para transformar esto en la solución al problema ¿vale? una codificación indirecta pues consistiría por ejemplo en en lugar de dar directamente la solución una codificación indirecta significa que yo tengo aquí cierta información que para transformar en la solución al problema necesito algún tipo de algoritmo ahí tenemos el algoritmo heurístico que trabaja por debajo del metahurístico una codificación indirecta pues consistiría por ejemplo en dar una prioridad a las actividades la actividad más prioritaria es la actividad 2 después la más prioritaria es la 1 después esta después esta y después esta claro eso directamente no es una solución al problema yo necesito un algoritmo heurístico por ejemplo algoritmo heurístico basado en reglas de prioridad que transforma esta información en una solución al problema ¿vale? bien las codificaciones más usadas bien sean directas o indirectas suelen ser cadenas bien cadenas de enteros como este caso cadenas de binarios cadenas de números reales etcétera aunque también se encuentran en la literatura metaheurística que utilizan codificaciones mucho más sofisticadas como pueden ser árboles y demás ¿vale? bien pues aquí tenemos algunas características de las técnicas meteorísticas algunas ya las hemos nombrado son procedimientos iterativos manejan en cada iteración eso también podría ser una posible clasificación de los algoritmos meteorísticos y en cada iteración manejamos una única solución al problema o un conjunto de soluciones ¿vale? si manejamos una única solución se les puede llamar métodos secuenciales y si manejan un conjunto de soluciones como por ejemplo los algoritmos genéticos en cada iteración manejamos un conjunto de soluciones una población de soluciones se dice que son algoritmos paralelos metahorísticas paralelas ¿vale? se desarrollan es decir el proceso iterativo sigue hasta que se cumple un determinado criterio de parada el criterio de parada también lo tenemos que establecer nosotros puede hacer referencia por ejemplo al tiempo de ejecución voy a ejecutar el algoritmo durante tres minutos puede hacer referencia al número de iteraciones voy a ejecutar el algoritmo durante mil iteraciones o puede hacer referencia al número de soluciones diferentes que generemos ¿vale? hay muchos criterios de parada diferentes muchos de los algoritmos metahorísticos dependen de una serie de parámetros ¿vale? nosotros tenemos que dar valores a esos parámetros y una pega de estos algoritmos es que dependiendo del valor que nosotros demos a esos parámetros podemos obtener resultados diferentes por ejemplo los algoritmos genéticos tienen una serie de parámetros que hay que determinar que son la probabilidad de cruce la probabilidad de mutación esos son parámetros a los que nosotros tenemos que dar valor si nosotros damos unos valores para resolver un problema esos valores pueden no ser los mejores para resolver otro problema diferente entonces una cosa difícil en los algoritmos metahorísticos es determinar los mejores valores para esos parámetros para obtener los mejores resultados ¿vale? incluyen un cierto grado de aleatoriedad muchos de los algoritmos metahorísticos incorporan componentes aleatorios de forma que si yo resuelvo la misma instancia del problema con el algoritmo metahorístico dos veces seguidas no tenemos por qué obtener la misma solución sin cambiar nada del algoritmo es decir con los mismos parámetros con los mismos procedimientos y todo obtendríamos los mismos resultados y una ventaja es que su estructura iterativa facilita la paralización de su ejecución bien existen algunas clases de algoritmos metahorísticos generales que se pueden aplicar a una gran variedad de problemas ¿vale? por ejemplo los algoritmos de búsqueda local los algoritmos genéticos que imitan la evolución de las especies la búsqueda tabú que imita el comportamiento que seguiría un escalador para subir a una montaña teniendo en cuenta la experiencia que tiene ese escalador teniendo en cuenta lo que aprende él en el proceso de ascenso normalmente se le llama con su nombre en inglés tabú search el procedimiento de a este también se le suele hacer referencia con el nombre en inglés porque lo de recocido simulado no se suele usar el recocido simulado simula el procedimiento físico que ocurre con un sólido cuando lo calentamos mucho hasta que se funde y después se deja enfriar ¿qué ocurre cuando calentamos un sólido a una temperatura tan grande que se funde? que las partículas que lo componen empiezan a moverse ¿vale? tienen mucha cantidad de energía acumulada y empiezan a moverse mucho ¿qué pasa? que dependiendo de lo rápido que se enfríe pues el lugar que ocuparán esas partículas será un lugar muy alejado de su posición inicial o un lugar más cercano ¿vale? entonces en ese procedimiento por ejemplo un parámetro muy importante es lo que se llama temperatura de enfriamiento ¿vale? son parámetros que hay que establecer otros algoritmos bueno los algoritmos genéticos imitan un comportamiento que se da en la naturaleza que es la evolución de las especies y otros algoritmos también imitan comportamientos que se dan en la naturaleza como por ejemplo los algoritmos de colonias de hormigas imitan el trabajo cooperativo de una colonia de hormigas para encontrar por ejemplo alimento o para llegar de la forma más rápida posible por la ruta más corta desde el hormiguero hasta el alimento ¿en qué se basa? pues que las hormigas por los buenos caminos van dejando pistas que son las feromonas que el resto de hormigas siguen de forma que si nosotros por ejemplo en un grafo queremos encontrar el camino más corto desde un nodo origen a un nodo destino ponemos un hormiguero en el nodo origen y algo de alimento en el nodo destino y veremos que al principio las hormigas parece que van de forma aleatoria por todas las ramas del grafo pero si las dejamos un rato veremos que al final las hormigas van en hilera desde el hormiguero hasta el alimento y todas van por ese camino o casi todas vale pues son algoritmos que imitan ese comportamiento cooperativo lo mismo con enjambres de abejas y unos algoritmos más modernos imitan la forma que tiene la naturaleza digamos de llevar el agua de lluvia hasta el mar vale si cada gota por separado intentara llegar desde la montaña hasta el mar pues no lo conseguiría que hacen las gotas pues unirse primero en afluentes y luego en ríos de forma que pueden ir de la mejor forma posible desde donde caen hasta el mar vale ¿de qué se ayudan? pues en ciertas partes del terreno lo que hacen el agua es erosionar el terreno con lo que gana rapidez y gana inclinación el terreno y en otras partes del terreno pues depositan los sedimentos con lo que el agua va más despacio pues son algoritmos que imitan ese comportamiento vale vamos a ver con un poco más de detalle lo que serían algoritmos genéticos tabu search y simulated annealing vale los algoritmos genéticos fueron desarrollados por un equipo encabezado por Holland en la universidad de Michigan en los años 70 y estaban buscando estaban investigando sobre programas de ordenador que fueran capaces de adaptarse a cambios en el entorno es decir sistemas adaptativos que pudieran adaptarse a cambios en el entorno eso ahorraría si se diseñaban bien ahorraría mucho dinero en lo que supone el rediseño y la reimplementación del sistema es decir si el sistema por sí solo es capaz de adaptarse a los cambios pues no tenemos que rediseñar imitan los mecanismos de la selección natural y la evolución de las especies la selección natural y la evolución de las especies se basa en el principio de la supervivencia de los mejores si pensamos en una especie cualquiera en una población pues yo que sé por ejemplo una especie de conejos ¿vale? pues ¿qué pasa? pues que en una población de conejos hay mucha variedad hay conejos que son más rápidos que los demás por eso eso les permite huir mejor de los depredadores y tienen más probabilidad de sobrevivir hay otros conejos que a lo mejor no son tan rápidos pero se alimentan mejor ¿vale? se alimentan mejor por lo tanto son más grandes y pueden hacer frente a los depredadores o pueden vivir más porque están mejor alimentados hay de todo hay conejos que son más lentos hay conejos que son más lentos pero se alimentan mejor otros que son más rápidos pero se alimentan peor ahí hay una gran variedad de material genético ¿y qué ocurre? pues que los individuos mejor dotados son los que tienen más probabilidad de sobrevivir por lo tanto serán los que más participan en el proceso de cruce que hacen tanto los conejos cruzarse por lo tanto serán los que en proporción más material genético pasen a la siguiente generación ¿qué ocurre? que eso va evolucionando va evolucionando y al final esas buenas características se van dando cada vez en mayor proporción en las siguientes generaciones ¿vale? además de ese proceso de cruce es muy importante en la evolución natural el mecanismo de mutación ¿en qué consiste la mutación? la mutación consiste en que a veces el material genético de algunos individuos muta de forma aleatoria ¿vale? alguna parte del cromosoma muta de forma aleatoria y eso puede introducir una característica nueva o no y esa característica puede ser buena o no ¿vale? son mutaciones totalmente aleatorias pero esa aleatoriedad puede incluir buenas características en los individuos o malos vamos a suponer por ejemplo que debido a una mutación pues un conejo sale con las uñas el doble de largas que sus congéneres eso puede ser bueno o malo es decir a lo mejor esas uñas más largas le permite ahora subirse antes no podían y ahora resulta que ese conejo se puede subir a los árboles y de esa forma escapar de los depredadores pues esa es una buena característica ese conejo estará bien dotado la probabilidad de sobrevivir será mayor que la de sus congéneres pasará el material genético a las siguientes generaciones y si esa característica sigue siendo buena cada vez será más probable que los individuos de las siguientes generaciones la tengan si eso evoluciona durante millones de años pues al final todos los individuos de la especie tendrán esa característica que serán las uñas más largas ha evolucionado la especie si por el contrario esas uñas más largas son una mala característica ¿por qué? porque le impide correr por ejemplo y no puede huir de los depredadores pues tendrán menos probabilidad de sobrevivir menos probabilidad de cruzarse por lo tanto menos probabilidad de pasar su material genético y aunque consiga pasarlo en la siguiente población en la siguiente generación pasará lo mismo esa característica será mala y si eso evoluciona durante muchos años pues al final desaparecerá ¿vale? pero en los algoritmos genéticos tan importante como el procedimiento de cruce es el de mutación muchas veces el mecanismo de mutación nos ayuda a evitar quedar atrapados en óptimos locales ¿vale? los algoritmos genéticos parten de una población inicial y después en cada iteración mantienen esa población lo que sería la población de una determinada especie por ejemplo los conejos ¿vale? en esa población pueden convivir individuos de distintas generaciones es decir pueden convivir padres con hijos y con nietos como ocurre en la evolución natural ¿vale? bien aquí tenemos el esquema básico en pseudocódigo del algoritmo genético inicialmente generamos una población inicial de soluciones ya veremos que hay distintos métodos para generar esa población inicial después tenemos que evaluar esa población es decir darle a cada uno de los individuos un valor de adecuación que nos diga lo bueno o lo malo que es ese individuo con respecto al resto el siguiente paso sería el bucle que imita la evolución ¿vale? vamos a repetir este bucle mientras o hasta que se dé la condición de terminación el criterio de parada que podría ser hemos llegado al máximo número de iteraciones hemos llegado al máximo número de segundos que tenemos etcétera lo primero es la selección de la población la selección de la población lo que hace es imitar el hecho de que en la naturaleza los individuos mejor dotados son los que tienen mayor probabilidad de participar en el proceso de cruce ¿vale? después vendría el proceso de cruce los individuos de la población son emparejados de forma aleatoria y llevan a cabo el cruce ¿vale? después se produce la mutación de algunos de los individuos de la población y después volvemos a evaluar la población es decir puesto que hay nuevos individuos tenemos que asignar a esos nuevos individuos un valor de adecuación ¿vale? que ya hemos hecho antes pero ahora lo vamos a hacer en cada una de las iteraciones una vez hemos evaluado otra vez a cada uno de esos nuevos individuos pues evaluamos si hemos llegado o no al si se cumple o no el criterio de parada ¿vale? vamos a ver con más detalle cada uno de esos pasos el primero sería generar la población inicial ¿vale? la población para generar esa población inicial primero debemos decidir qué codificación vamos a usar para las soluciones al problema ¿vale? eso es muy importante para un mismo problema podemos diseñar algoritmos genéticos con distintos tipos de codificación el uso de una codificación u otra es muy importante porque puede influir mucho en los resultados que ofrece esa técnica meteorística después determinamos el tamaño de la población ¿vale? el tamaño de la población es el número de individuos que vamos a mantener en la población en cada una de las iteraciones el tamaño de la población también influye en el comportamiento del algoritmo genético tenemos que pensar que si tenemos una población más grande en cada iteración tendremos que hacer más cálculos y si tenemos limitado el tiempo total pues eso nos permitirá hacer menos iteraciones que si tenemos una población más pequeña ¿vale? y podemos en cada iteración tenemos que hacer menos cálculos por lo tanto podríamos realizar más iteraciones ¿vale? entonces hay que encontrar un buen compromiso entre número de iteraciones y tiempo que necesito en cada una de esas iteraciones ¿vale? todos son parámetros y cosas decisiones importantes que hay que tomar a la hora de diseñar un buen algoritmo genético ¿vale? entonces necesitamos tamaños de población adecuados pues bueno depende mucho del problema que estemos resolviendo pero normalmente se utilizan tamaños de 100 individuos 150 individuos lo que supone que en cada iteración vamos a manejar una población de 150 o 100 soluciones al problema ¿vale? entonces para generar la población inicial si hemos decidido que va a tener un tamaño de población de 100 necesitamos 100 soluciones a ese problema ¿cómo generamos esas soluciones? pues hay dos métodos soluciones de forma aleatoria ¿vale? por ejemplo para el problema del TCP que hemos visto antes una solución consiste en una permutación de las ciudades a visitar pues no nos costaría nada generar 100 soluciones aleatorias de forma que cada solución sea una permutación otro procedimiento para generar esa población inicial sería aplicar muchas veces distintos algoritmos heurísticos de forma que cada uno de esos algoritmos heurísticos me dé una solución diferente al problema ¿vale? entonces la población inicial en lugar de ser soluciones aleatorias cuyo valor de adecuación normalmente será malo pues podemos perder más tiempo en aplicar algoritmos heurísticos para obtener soluciones que inicialmente serán soluciones de mejor calidad entonces ¿qué hacemos? perder poco tiempo y tener soluciones más o menos malas o perder tiempo en generar soluciones y partir de una solución mejor pues es una decisión que tenemos que tomar ¿vale? si el tiempo es limitado bien el siguiente paso sería evaluar la población evaluar la población como os he dicho es asignar a cada uno de los elementos ya asignar a cada uno de los individuos de la población a cada una de las soluciones o individuos de la población un valor de adecuación ese valor de adecuación puede ser directamente el valor de la función objetivo o puede ser otro valor diferente que nos indique lo buena o lo mala que es esa solución con respecto al resto ¿vale? ahora entraríamos en el bucle que vamos a repetir los siguientes pasos hasta que se dé el criterio de parada el siguiente paso sería hacer una selección de la población la selección de la población lo que hace es obtener una población intermedia ¿vale? si tenemos aquí la población en esta iteración esto es la población y esto serían cadenas cada cadena representa un individuo una solución al problema ¿vale? vamos a suponer que tenemos esa población de tamaño 10 o lo que sea la selección lo que hace es obtener una población intermedia de igual tamaño en la que los individuos mejor dotados de esta población aparecen mayor número de veces vamos a suponer que el mejor individuo de esta población es este pues ese individuo lo copio tres veces este individuo es muy malo no lo copio ninguna este individuo es mediocre lo copio una vez este también es mediocre lo copio una vez este malo ninguna ninguna ¿vale? entonces en esta población tenemos que los individuos que eran mejores en esta aparecen más veces ¿para qué hacemos esa simulación? pues porque sobre esta población ahora vamos a aplicar de forma aleatoria vamos a emparejar aleatoriamente las soluciones de manera que si los mejor dotados aparecen más veces pues los mejor dotados estarán participando más activamente en el proceso de cruce ¿vale? hay muchos mecanismos diferentes de selección por ejemplo el mecanismo de muestreo estocástico ESUBI sería para la solución y ESUBI sería el número de veces que copiamos esa solución en la nueva población el número de veces que copiamos esa solución depende del tamaño de la población si lo queremos mantener fijo y de la probabilidad de seleccionar a ese individuo la probabilidad de seleccionar a ese individuo es directamente proporcional a su valor de adecuación con respecto al resto los individuos mejor dotados tendrán más probabilidades de ser elegidos por lo tanto recibirán un mayor número de copias los individuos que son malos pues posiblemente no aparezcan representados o si no aparezcan representados en esta ¿vale? con los mecanismos de selección no voy a entrar en detalle pero os lo digo hay que llevar cuidado porque pueden dar lugar a convergencia prematura o convergencia lenta la convergencia prematura puede ocurrir por ejemplo imaginaos que aquí tenemos una población en la que aparece un superindividuo que tiene valor de suponiendo que estuviéramos maximizando este individuo tiene un valor de adecuación de 100 y el resto pues tienen valores muy mucho peores que este por ejemplo 12 15 16 1 5 7 9 ¿vale? si aplicamos un mecanismo de selección en el que el número de copias viene directamente dado por su valor de adecuación con respecto al resto en ese caso pues casi todas las copias en esta población serían de este individuo ¿vale? eso nos daría lugar a una convergencia prematura porque si la población está formada siempre por el mismo individuo ya salir de ese punto es muy difícil quedaríamos atrapados en un óptimo local ¿vale? entonces hay otros mecanismos de selección en el que el número de copias de cada individuo no depende directamente de su valor de adecuación o no es directamente proporcional mejor dicho si depende de su valor de adecuación pero no es directamente proporcional a su valor de adecuación ¿vale? bien el siguiente paso sería cruzar la población partimos de esta solución en la que ya aparecen más veces los individuos mejor dotados ¿vale? entonces lo que hacemos ahora es de forma totalmente aleatoria emparejar a los individuos este con este este con este este con este este con este y este con este ¿vale? las parejas se han hecho de forma aleatoria de forma que cada pareja va a llevar a cabo la operación de cruce con una determinada probabilidad que es otro parámetro del algoritmo la probabilidad de cruce la probabilidad de cruce determina si cada una de estas parejas se aplica a cada una de ellas y cada una de esas parejas llevará a cabo la operación de cruce con esa probabilidad las probabilidades que se usan en los algoritmos genéticos para el cruce suelen ser probabilidades altas de 0,8 de 0,9 pero como os digo es un valor que tenemos que decidir antes de aplicar el algoritmo ¿vale? entonces por ejemplo esta pareja esta primera pareja va a llevar a cabo el proceso de cruce con una probabilidad del 0,8 del 80% pues se genera un número aleatorio entre 0 y 1 si es menor o igual que 0,8 sí que llevan a cabo la operación de cruce y si no llevan a cabo la operación de cruce lo que pasa es que esos individuos pasan de forma inalterada a formar parte de la nueva población ¿vale? si estos dos individuos resulta que no llevan a cabo la operación de cruce pasan directamente a formar parte de la nueva población si esos dos individuos llevan a cabo la operación de cruce generan dos soluciones que se llaman los hijos ¿vale? a partir de esas por ejemplo si este y este llevan a cabo la operación de cruce aquí tenemos se lo suele llamar padre y madre el padre y la madre lo que vamos a hacer es cruzar esas soluciones para obtener otras dos soluciones un hijo y una hija que son los que van a ocupar lugar en la siguiente población ¿vale? claro esa combinación de cruce en la naturaleza en la naturaleza ¿qué es lo que hace? pues recombinar el material genético del padre y de la madre de forma que los hijos obtienen características de algunas características del padre y algunas características de la madre ¿vale? hay muchos métodos de cruce que también es algo que hay que diseñar en el cruce un punto por ejemplo el cruce un punto estaba diseñado para el algoritmo genético inicial de Holland en el que las soluciones eran cadenas de binarios de forma que el cruce un punto lo que hace es establecer de forma aleatoria un punto aleatorio ¿vale? un punto de cruce en los dos padres de forma que un hijo obtendría la primera parte de la solución del padre 1, 0, 1 y la segunda parte de la madre 0, 0, 0, 0 ¿vale? y el otro al contrario heredaría la primera parte del padre y la segunda de la madre claro ese cruce un punto se puede aplicar algunas veces porque lo que puede dar lugar esas soluciones no factibles entonces en problemas reales que resolvemos con algoritmos genéticos nosotros podemos diseñar el mecanismo de cruce de forma que se combinen las características de los dos padres de forma beneficiosa es decir el mecanismo de cruce influye en gran medida es una de las cosas que más influye en el comportamiento del algoritmo hay cruce dos puntos cruces uniformes pero bueno es interesante diseñar el mecanismo de cruce aplicado al problema concreto y que incorpore conocimiento específico del problema los algoritmos genéticos y en general casi todas las metahorísticas se adaptan se diseñan adaptados a un problema concreto de forma que incorporan conocimientos del problema y características especiales del problema para que el proceso de búsqueda sea más eficiente ¿vale? siguiente paso sería mutar la población mutar la población consiste en recorrer ¿vale? aquí tenemos cada uno de los individuos en recorrer uno por uno cada uno de los elementos de cada una de las soluciones lo que se llaman los genes ¿vale? cada uno de los elementos de la solución se llama gen recorremos uno a uno todos los elementos todos los genes de todos los individuos de la población y cada uno de ellos muta con una determinada probabilidad de mutación ¿vale? es otro parámetro esto era la probabilidad de cruce es otro parámetro que tenemos que determinar y la probabilidad de mutación suele ser bastante pequeña porque tener en cuenta que es la probabilidad de que un gen mute por lo tanto se suelen usar probabilidades de mutaciones muy pequeñas del 1% o del 0,5% ¿vale? entonces vamos recorriendo cada uno de los genes y cada uno de los genes muta con una determinada probabilidad si usamos este tipo de codificación por ejemplo yo iría recorriendo cada una de las soluciones y que mute un elemento pues que en que consistiría pues en que cambie de 1 a 0 ¿vale? claro eso por ejemplo para el problema del TCP para el problema del TCP si yo codifico las soluciones por ejemplo con el orden en el que visito las ciudades 2,3,1 4,5,7 y 6 ahora vamos a suponer un problema del TCP con 7 ciudades ¿en qué puede consistir aquí el mecanismo de mutación? claro yo no puedo cambiar este 3 por un 2 lo que hace que la solución sea infactible pues la mutación podría consistir en que si este gen debe mutar pues yo lo inserto en esa posición de forma que siempre voy a tener una permutación siempre voy a tener soluciones factibles pero altero de alguna forma la solución anterior esa alteración nos puede llevar a que la solución mejore o que la solución empeore si la solución mejora evolucionará y pasará su material genético a las siguientes generaciones si la solución empeore y se hace mala pues posiblemente esa característica desaparecerá ¿vale? y bueno el último paso sería volver a evaluar la población después del cruce puesto que han aparecido nuevos individuos volvemos a evaluar la población y volveríamos a evaluar el criterio de parada bien la búsqueda tabú voy a llamar rápido es un proceso iterativo secuencial lo que significa que en cada iteración en lugar de manejar un conjunto de soluciones en cada iteración nos quedamos con una única solución ¿vale? necesitamos una solución inicial al problema ¿vale? una solución factible al problema lo que en algunos problemas puede ser un un inconveniente y lo que hacemos como os decía es imita un poco el procedimiento que utilizaría un escalador entrenado para subir a la cima de una montaña pues ¿qué pasa? que el escalador va moviéndose de un punto a otro y cuando está parado en un punto pues tiene que mirar a su alrededor y determinar a qué punto nos movemos ¿vale? ¿cómo toma esa decisión de a qué punto nos movemos? pues lo toma en base a su experiencia y a la experiencia que ha adquirido durante el el proceso de escalada de esa montaña de forma que a veces para el escalador puede ser aconsejable descender una cierta cantidad de terreno para luego poder subir seguir subiendo ¿vale? eso en algunas en algunos procedimientos de búsqueda local no se permite es decir solo permitimos movimientos que nos permitan mejorar si yo solo permito movimientos que nos permitan mejorar puedo quedarme atrapado en un óptimo local ¿vale? en una colina que no es la cima pero si solo si a partir de ahí solo puedo seguir subiendo y es imposible pues me quedaría atrapado ahí ¿vale? entonces aquí sí que permitimos empeorar digamos el valor de la función objetivo retroceder lo que pasa que se llama búsqueda tabú porque incluimos una serie de movimientos llamados movimientos tabú los movimientos tabú impiden que entremos en un bucle y revisitemos posiciones que ya hemos visitado antes ¿vale? si yo estoy situado aquí y desciendo y me voy a una posición que ya ha estado antes revisito una solución podría entrar en un bucle entonces esos movimientos tabú nos impiden precisamente eso revisitar soluciones que ya hemos visitado antes y nos impiden quedar atrapados en un bucle ¿vale? es igual son procesos iterativos que realizaremos hasta que se cumpla un determinado criterio de parada aquí tenemos el el esquema básico en el que no vamos a entrar ¿vale? lo más complicado de este pseudocódigo sería generar a partir de una solución el conjunto de vecinos el conjunto de soluciones vecinas que es el escalador cuando está situado en un punto tiene una serie de puntos que él establece a los que podría moverse ¿vale? para establecer esa serie de puntos tendremos que tener en cuenta los movimientos tabú es decir yo no me puedo mover a ninguno de esos sitios si para moverme a ese sitio tengo que utilizar un movimiento tabú ¿vale? entonces generaríamos ese conjunto de posibles opciones a las que movernos y nos vamos a mover a la mejor de esas posibles opciones la mejor de esas posibles opciones puede ser peor que la solución que yo tenía antes ¿vale? y por último el procedimiento de simulated annealing o recogido simulado también es un proceso iterativo secuencial y como os he dicho antes imita el proceso que sigue un sólido cuando se calienta tanto que llega a fundirse y después se enfría el estado final de ese sólido depende mucho de la temperatura de enfriamiento de forma que si la temperatura decrece muy rápido y el sólido se enfría muy rápido pues el resultado final será diferente a si la temperatura de enfriamiento es muy lenta ¿vale? entonces la temperatura de enfriamiento traducido a nuestros problemas lo que hace es permitir que en un determinado momento dada una solución podamos admitir como nueva solución una mucho peor ¿vale? por ejemplo al principio del proceso de búsqueda es lo que decíamos antes la diferencia entre intensificación y diversificación al principio del proceso de búsqueda yo puedo permitir moverme de una solución a una solución mucho peor estoy explorando todas las regiones del proceso de búsqueda eso traducido aquí querría decir que la temperatura sigue siendo alta por lo tanto permitimos casi cualquier movimiento movernos mucho peor al final del proceso la temperatura ya ha descendido mucho con lo que el sólido está casi frío por lo tanto los movimientos que permitimos son menores ¿por qué? porque estamos dando más peso a la intensificación ¿vale? aquí tenemos el pseudocódigo que tampoco voy a entrar aquí simplemente la probabilidad de admitir una nueva solución como solución actual en la iteración depende de la solución que tuviéramos actual y de la temperatura t de forma que vamos variando la temperatura a lo largo del proceso al principio la temperatura es alta y después se puede ir variando de forma que nos permita diversificar o intensificar ¿vale? y por último bueno ya os he comentado los algoritmos de colonias de hormigas imitan el procedimiento cooperativo de una colonia en la búsqueda de alimento hay muchos otros algoritmos que imitan comportamientos naturales puesto que la naturaleza pues como no se nos ha dado cuenta es muy sabia ¿vale? aquí tenemos algunos algo de bibliografía muchos son los artículos originales en los que se se publicaron los métodos por ejemplo Tabu Search o el de algoritmos genéticos de Holland del 75 o el de Dorigo de más reciente en el que el del 92 donde publica los algoritmos de colonias de hormigas bueno y con esto termino si tenéis alguna pregunta alguna duda comentarios nada bueno pues gracias por asistir y con esto terminamos aplausos un saludo también gracias por asistir